Hola, Carlos Josué Cruz. ¿Cómo estás? ¿Qué opino de que los influencers se estén metiendo en el doblaje? Los influencers no se están metiendo en ningún lado. Son los clientes los que los están metiendo. Y lo hacen porque tienen estrategias de marketing para los cuales los influencers, los creadores de contenido, los youtubers, les resultan de utilidad. Ahora, ellos doblan una película al año, dos películas al año. ¿Sabes cuántas películas al año doblamos los actores que nos dedicamos al doblaje? Cientos. Así que, digo, a mí personalmente no me afectan, no me molesta. Yo conozco a la gran mayoría de la gente que de pronto llaman para hacer contenido en doblaje de películas. O sea, a estas personas que de pronto invitan como Star Talent a hacer doblaje. Yo los conozco y todos respetan maravilloso el doblaje. Son amigos míos, es gente que yo aprecio. Digo, de los que tengo el gusto de conocer. Es gente súper linda, así que a mí personalmente no me molesta porque nadie tiene la culpa de esto. Me refiero. O sea, tiktokers, youtubers. No, por eso. Pero de actores. De nuestro lado. Porque ni siquiera existían youtubers e influencers. A eso me refiero. Mira, así, a boca de jarro. Ajá. A ustedes los llaman por sus seguidores, no por su talento. Sí, sí. O sea, los llaman por la publicidad gratuita. Sí, pero esa no fue mi pregunta. Ajá. Pero, pero. Ese es el punto. Que es un movimiento mercadológico. Sin menospreciar lo que hacen ustedes. No, no, no. O sea, estas son decisiones que toman los corporativos, los departamentos de marketing. Y realmente no hay más allá que opinar. Para toda la gente que dice, no, nunca vas a ser un superhéroe. Ya soy un superhéroe y tengo una editorial que me respalda, perro. ¡Ay, qué pedo, güey! Es eso. Narcisismo es demasiado. Su forma de hablar. Yo ya soy un superhéroe porque tengo una editorial que me respalda. ¿Qué pedo, güey, Andrés? O sea, yo sigo haciendo mi trabajo. Ellos siguen haciendo su trabajo. Los invitan y lo hacen. Digo, obviamente, lo padre y lo bonito sería que lo hicieran bien. Hay muchos muy talentosos. Hay otros que, bueno, a lo mejor necesitan prepararse. Pero el punto es, el cliente lo que necesita son estrategias de marketing. Y por eso los meten. Así que, está bien. O sea, el sol sale para todos. Tú vives en el hate. ¿Cómo lidias con eso? Para toda la gente que dice, no, nunca vas a ser un superhéroe. Ya soy un superhéroe y tengo una editorial que me respalda, perro. ¡Ay, qué pedo, güey! El día de ayer, Lalo Garza, un doblador, maestro del doblaje aquí de México, publicó un video un poco allí, dándole la venia, la bienvenida a los Star Talent y queriéndolos como promover o impulsar. Pese a que primero se quejó, ¿no? Y por ahí me encuentro una entrevista con este hombre que hace la voz de Picoro Daimaku. Haciendo este hombre, el que hace la voz de Picoro Daimaku y de Budi y muchas voces más en el medio del entretenimiento, pues que también se juntan con los youtuberos, ¿no? Que también les aceptan entrevistas a los grandes youtuberos aquí. Decir grandes, por decirlo de alguna forma, a los tendenciosos youtuberos, ¿no? Me quedo pensando, ¿de verdad entonces vale la pena apoyar el movimiento y el reclamo que han hecho la gente del doblaje por el tema del doblaje de los Star Talent? Me quedo yo pensando, porque realmente los que ya tienen tiempo, experiencia y que ya son incluso viejos dobladores, como Lalo Garza y este hombre, se me ha ido el nombre, quien hace la voz de Picoro Daimaku en la serie de Dragon Ball Z y muchas más, pues que sí se pegan a los youtuberos y que sí les están dando la venia con el tema del doblaje, ¿no? No lo sé, me pareció bastante aberrante ver a este maestro del doblaje compartiendo entrevistas en el canal de Mr. X. Ya saben ustedes quién es Mr. X, ¿no? Un tipo de la más baja calaña, ¿no? Y detestable, ¿no? El chaval ese. Y ahí están, como son canales bastante populares, por sus contenidos basura y nefastos, van a concederles entrevistas y a charlar con ellos. Entonces me quedo pensando, de momento, al día del último directo, decíamos que habría que dar bastante apoyo a los actores de doblaje, con el tema de la intromisión de Star Talent youtuberos que han metido para Spider-Man Across the Spider-Verse. Pero ahora ya no lo sé. Parece que están contentos algunos, o no lo sé. O sea, primero reclamaron y acto seguido, como ven que son canales bastante populares, pues resulta que hacen migas con ellos, ¿no? Bueno, decía Lalo Garza que no tiene ningún problema con eso, que al cabo los Star Talent vienen y hacen una, dos o tres películas al año, y que al cabo ellos doblan como doscientas al año, que no hay ninguna afectación. Sí, claro, ellos entonces, debo de entender que Lalo Garza está hablando desde su mezquina opinión en temas de dinero y no en temas del arte del doblaje. ¿O es que la audiencia, la gente, el público en general, hemos ensalzado su trabajo y ellos no lo valoran? Porque me parece a mí que bajo ningún término, ningún maestro del doblaje debería dar entrada mínima de decir, no, no afectan, no pasa nada. O sea, ellos doblan una vez o dos veces al año una película y nosotros no, pues hacemos doscientas. No se trata de que ellos hagan dos y ellos hagan doscientas. Se trata de que ellos deben sumarse al reclamo popular y social de la intervención de estos youtuberos. Pero, claro, primero aventaron mierda los dobladores, sobre todo los que ya se han expresado a favor de que no haya afectación con la intromisión de estos Star Talent como Andrés Navi, el Escorpión Dorado, Gaby Mesa, porque incluso ya han sido entrevistados por ellos. Así que son sus conocidos, ¿no? Ya han tenido espacio dentro de los canales de YouTube de estos canallas y estos nefastos, ¿no? Entonces, ahora salen diciendo que no pasa nada, que todo está en orden. Y incluso, bueno, pues citándose para verse en una futura entrevista con ellos o ya previamente haberse entrevistado con ellos, ¿no? Entonces, ¿qué queda aquí, mis hermanos? Obviamente, mantenernos con la idea de no ver ese asqueroso doblaje de Spider-Man a Crowe de Spider-Verse, pero tampoco estemos preponderando a los dobladores. Ya chaquetearon, mi hermano. Y pues ya, te mando un saludo. Chao. Y algo que no mencioné y que es importante mencionar es que este fenómeno de los influencers y de los creadores de contenido famosos que utilizan para promocionar las películas, a los actores de dobleje también, de cierto modo nos beneficia. ¿Por qué? Porque muchos nos da ventana. A mí me da mucho gusto de pronto ver que en publicaciones oficiales de Warner haya fotos de amigos míos, de gente que yo conozco desde hace tantos años y que a mí me consta cómo a lo largo de todo este tiempo se han esforzado por trabajar y por mejorar y por ganarse un lugar. A mí eso, a mí me da mucho gusto que exista esta ventana y que les den un cierto reconocimiento. Por mí, está increíble. Ya chaquetearon. Sí. No, no tienen honor tampoco. No sé. Están urgidos porque les... Porque les tomen atención. Sí. Si todo este desmadre que se ha desatado por el tema de los Star Talent que estarán... Por llamarles Star Talent, ¿no? Por los pinches youtuberos de mierda que estarán en el doblaje de Spider-Man se ha levantado todo este desmadre, pues entonces, ¿qué debo de pensar yo? Que entonces, tipos como Lalo Garza, pues, que dicen, mira, a mí no me hacen tanta fiesta, a mí cuando doblo una serie, una película, ni fun, ni fan, ni me llevan a eventos, ni nada, simplemente la chamba, pues, ¿qué hago? Me le pego a los que sí están promoviendo, a los que sí les hacen fiesta, a los que sí les están dando promoción. ¿En serio un maestro de doblaje necesita pegarse a las verijas de un youtubero? Porque ahora yo lo entiendo así. Y lo que puse en el Twitter, pues sí es cierto, o sea, si los llaman porque tienen muchos seguidores, pues yo tengo muchos seguidores, ¿por qué no me invitan a hacer esas películas también? Ahora, con lo que he visto de Lalo Garza en un video que publicó ayer, diciendo que no pasa nada, que todo en orden, que incluso hasta son sus amigos, digo, no tienen que ser sus enemigos, pero creo yo que en cuestiones de honorabilidad y jale, jale es jale, no, trabajo es trabajo. Pues no, ya están aceptando estos quitatrabajos, o sea, porque son populares, porque en YouTube les dan espacio de un canal como el Mr. X los entrevista, o el Scorpión Dorado les da entrevista, pese a que algunos de ellos tienen como Lalo Garza su canal, bastante visto y bastante popular, pues de todos modos no se quieren enemistar con los que posiblemente las figuritas de YouTube los puedan entrevistar mañana, ¿no? ¿Quién lo sabe, mi hermano? Pero realmente yo ya me estoy preguntando si vale la pena darle apoyo a los dobladores o que se jodan por chaqueteros, porque eso es lo que me están dando a entender. Por suerte todavía la voz de Goku no se ha expresado, algunas otras voces ya se expresaron en contra, pero hay otras voces, incluso pues las más fuertes del doblaje, que incluso tienen escuelas o son directores de doblaje, diciendo que no pasa nada cuando pasó todo. Dicen que no es culpa de los youtuberos, que más bien sería culpa del estudio, ¿no? Pero que el estudio está en su derecho, ¿no? Claro que está en su derecho, lo que así como está en el derecho de nosotros, el ver si con esos doblajes mierdas vamos al cine o no, ¿sí? Entonces ya se ve que a los dobladores les vale madre para qué putas preponderarlos, para qué pensar en que están afectando sus trabajos, si se ve que, pues, como lo dijo Lalo Garza, ellos doblan dos veces al año, él dobla doscientas, lo cual creo que es una exageración y una mentira, pero supongamos que sí, él dobla doscientas, y bueno, ¿y por qué doblando doscientas? No es tan popular, no lo tienen en eventos, no les hacen programas especiales, no salen en todos los medios cada que doblan una serie, ¿y por qué cuando vienen los payasos del YouTube, que son invitados a participar de forma gratuita? ¿Por qué ahí hay fiesta? ¿Por qué hay alfombras rojas? ¿Por qué los llevan? ¿Por qué los hacen parte de la promoción de la película? Habrá que no tener honor entonces, me parece a mí, por parte de los dobladores, de que en vez de luchar por sus derechos, por lo que es su trabajo, mejor van y se empinan ante los youtuberos, ¿por qué? Porque esos tienen más públicos que ellos cuando hacen un canal, ¿sí? O sea, obviamente, seguramente, yo no me he fijado, pero que tendrá más suscriptores Andrés Navi, o el chachalaco del Juan Guarnizo, más suscriptores que Lalo Garza, ¿no? Y entonces dicen, mira, pues ni para qué defender lo propio, porque esos suscriptores que tienen estos sinvergüenzas, pues, si me hago de su lado, pues, se me van a venir al canal, ¿no? Salud, Don Logan, maestro, sí, directo hoy, yo creo que para llevar la fiesta en paz, pero sabemos ya quién es, sí, mi hermano, sí, esto es apenas un avance, vamos a tener directo en la noche, porque así lo han pedido varios, porque ahorita no pueden conectarse, y lo tendremos en la noche, pero estoy dejando esta como reseña, ya dónde va con el directo, ¿no? y punto, ¿sí? Entonces, en directos pasados hablábamos de que todo el apoyo a los dobladores, a los que estaban reclamando, obviamente, a los que estaban en desacuerdo con las fechorías hechas por los youtuberos, que entraron a fastidiar el tema del doblaje en forma gratuita, todavía hasta gratuita lo hicieron, y dos o tres maestros del doblaje ya dieron el brinco, ya reclamaron, ¿sí? Pero al final de cuentas, ¿y de qué va y de qué vale? Si los más importantes, como Lalo Garza, ya se echaron para atrás, ya están diciendo que, pues, para Lalo Garza, de mil maravillas, ¿no? Que al cabo todos los youtuberos, esos son sus amigos, y que, pues, está bien que a él no le afectan en nada, pues tal vez a él no le afecten en nada, porque él es director de alguna forma, y coordinador de, en algunas ocasiones, de ciertos doblajes, ¿no? Pero el que no es director, no es coordinador, que está cobrando, como lo hacía él antes, por palabra, por guión, por serio, película doblada, pues nada más recibe dinero de eso. Pero bueno, eso ya sería como ponernos a defenderlo, ¿no? que se jodan, no los maestros del doblaje, definitivamente, digo, algunos ya reclamaron, que bueno, por los que ya reclamaron, pero los que deben de hacer presión, ya dijeron que no pasa nada, como ellos agarran un poco más de dinero, que cualquier otro doblador, y tienen un poco el trabajo más estable y seguro, dijeron que no pasa nada, ahí se ve, realmente, la hermandad que hay entre dobladores, es la fusión entre dobladores, ¿no? Ahí se ve, ahí se ve, ni hablar, yo entonces, en este aspecto, ya lo hablaremos en la noche, con toda la comunidad, pero yo en este aspecto, pues no, ningún apoyo a los dobladores, ¿no? Ya definitivamente ninguno, y este, y que se jodan, ¿no? Y bueno, tampoco iré a ver la película, con el doblaje mierda ese, iré, como dije al principio, a verla en su versión original, pero que se jodan, ¿no? O sea, las cabezas más importantes del doblaje, ya se empinaron, ante la llegada de los youtuberos, mi hermano, porque, sí, ya puedo ver, que muchos youtuberos de estos, que aparecerán en el acros, de Spider-Verse, pues los han tenido de invitados en su canal, a más de alguno de ellos, por ejemplo, vuelvo a repetir, quien hace la voz de Piccolo Daimacu, que era una de mis voces favoritas, pues tremenda decepción, verlo, tomar partido, y hacer contenido con el Mr. X, ¿no? Y ver a Lalo Garza, ahora diciendo que no pasa nada, pues no, no, claro que con él no pasará nada, él agarrará dinero un poco más a la segura, supongo, este, y a los que, y entonces mi gran pregunta es, si entonces no pasa nada, ¿por qué putas tienen una escuela, de doblaje, o sea, donde están enseñando a niños, a jovencitos, e incluso adultos, dándoles y cobrándoles una colegiatura, por dar clases de doblaje, si al final, ellos no tienen el poder, de meterlos en ningún estudio, o sea, no tienen, vamos, quien estudie con ellos, a mí me dan a entender, que si yo, si yo fuera estudiante de Lalo Garza, no tengo oportunidad, de que él me promueva, en algún, futuro proyecto, a doblaje, aunque tenga, ya el estudio, y la capacitación, por, Lalo Garza, ¿no? ¿Por qué? Porque como él lo dijo, los estudios hacen lo que quieren, que seguramente así es, y meten mejor, a los youtuberos, gratuitamente, que jalan más gente, entonces, ¿para qué putas perder el tiempo, y hacerle perder el tiempo, a la gente, ilusionándola, con que les van a dar clases, y capacitación, para convertirlos en, dobladores de películas, profesionales, si ellos no pueden garantizar, ni que van a tener un trabajo, a futuro, pese a su cercanía, con los estudios, no pueden garantizar eso, y, que también a ellos mismos, vienen y los quitan, con un pedo, si, así viene el estudio Sony, en esta ocasión, se echa un pedo, encima de nuestros dobladores, y traen a los youtubers, en tuberos, ¿no? Entonces, ¿para qué putas, tener una escuela, de doblaje, y actuación para doblaje, ¿no? Si no vale para un coño, esa puta, escuelita, ¿no? No puedes meter a nadie, no puedes recomendar a nadie, cuando terminen el curso, pues cobrarán, estas personas cobrarán el curso, pero que no los pueden, impulsar, ni empujar, ni recomendar, y que al final, tal vez les dé un, un título, que no será más que una hoja, de tamaño oficio, de papel bond, con alguna leyenda, de Lalo, que diga, reconozco, que fulanito, menganito, pasó por mis clases, de doblaje, y su sello, su firma pedorra, pero, pues que eso no es un título, a fin de cuentas, que esto no es una validación, porque al final, no les dan trabajo, y vaya, no lo sé, pienso yo, ahora que reflexiono sobre esto, cuánto tiempo, no tienen estos, ya con sus escuelas, de doblaje, y realmente, cuando hemos escuchado, una voz, que provenga, de esa escuela, y que digan, que lo anuncien, verdad, este es un pupilo, de Lalo Garza, es un pupilo de aquel, o de aquel, verdad, viene de su, egresado, de su pseudo academia, pues la verdad es que no, la verdad es que cuando, fallece el actor de doblaje, que daba la voz a Gohan, pues no trajeron a nadie, en esa escuela, de ninguna de las, escuelitas, de doblaje, fueron y se trajeron, al niño peluche, a este, a Junior, de la familia peluche, si, pues entonces, para qué putas, estar gastando, en recibir unas capacitaciones, de algo que no te va a llevar, a ningún lado, no, nomás por el gusto, de que te dio la capacitación, Lalo Garza, todo eso me salta, a la reflexión, en este momento, no, ahora que viste ese video, donde Lalo Garza, no va a alzar las manos, para luchar, lo propio, ya se, ya se dobló, ante los youtuberos, ya dijo, que incluso son sus amigos, y que no hay nada de malo, pues no se trata, de que si hay algo malo, o no, no se trata de bien, de bondad, o de maldad, no se trata de eso, se trata, de que la audiencia, está recibiendo, como una falta de respeto, como consumidores, y ahora, Lalo Garza, que se dedica al doblaje, que es un maestro del doblaje, en vez de decir, ok, la gente se está molestando, tienen razón, el tiempo de defender lo nuestro, dejan ir los momentos, estos eran los momentos, donde los dobladores, podrían preponderarse, y obtener lo que les ha sido negado, durante tanto tiempo, pero en vez de preponderarse, y defender lo que les han negado, durante tanto tiempo, van y abrazan, a los youtuberos, mi hermano, porque pues, son más populares, los canales de ellos, que los canales, de estos propios dobladores, y pues, bueno, saber si le roban, algunos suscriptores allí, que se pasen a sus canales, y crezcan su monetización, al fin de cuentas, entonces, debo de entender, que un maestro doblador, y un youtubero, son la misma puta mierda, debo de entender eso, o al menos, esa es la sensación, que me queda con Lalo Garza, en fin. Es extraño, porque, haga lo que haga, tengo hate, entonces, haga algo cool, o haga algo malo, o sea, no, es que, hay gente que cree, que la película, se va a arruinar, porque salimos nosotros, unos segundos, wey, no mamen, somos, somos un buen de Spiderman, y que no se supone, que esta película, también se trata de lo mismo, de que todos pueden ser Spiderman, y todos pueden llevar la máscara, eh, no se, no se trata de eso, no se, Gerardo, gracias por la prime, no se trata de eso, también. Yo tengo hate, o sea, creo que todos en internet, tenemos hate, ¿no? Pero el tuyo, es muy particular, como muy ensañado, o sea, ¿qué crees que alguien escriba, es como, sí, güey, me caga la madre, ¿por qué? ¿por qué? Yo creo que es porque también, es un poco como, por la parte de que, nací con una familia, con privilegios, todo ese tipo, creo que puede ir, desde ahí, ¿sabes? Es como un poco de, ¿creen que, no merezco cosas, ¿sabes? o creen que la tuve fácil, ¿sabes? Que no he trabajado, ¿sabes? O sea, llevo desde que empecé mi canal, yo editándome, yo grabándome, o sea, yo hago mis cosas, no sé, ¿qué opino de que los influencers, se estén metiendo en el doblaje? Los influencers, no se están metiendo, en ningún lado, son los clientes, los que los están metiendo, y lo hacen, porque tienen estrategias, de marketing, para los cuales, los influencers, los creadores de contenido, los youtubers, les resultan de utilidad. Me refiero, o sea, tiktoker youtubers, no, por eso, pero, pero de actores, de nuestro lado, porque ni siquiera existían youtubers, influencers, a eso me refiero. Mira, así, a boca de jarro, a ustedes los llaman, por sus seguidores, no por su talento. Sí, pero. O sea, los llaman por la publicidad gratuita. Sí, pero esa no fue mi pregunta. Ajá. Así que, digo, a mí personalmente, no me afectan, no me molesta. Yo conozco a la gran mayoría de, de la gente que de pronto, llaman para hacer contenido, de, en doblaje de películas. O sea, a estas personas que de pronto invitan, como star talent, a hacer doblaje. Yo los conozco, y son amigos míos, es gente que yo aprecio. Digo, así que a mí personalmente, no me molesta, porque nadie tiene la culpa de esto. O sea, estas son decisiones que toman los, corporativos, los departamentos de marketing, y realmente no hay más allá que opinar. Ah, pero, pero. Ese es el punto, que es un, es un movimiento mercadológico, sin menospreciar. O sea, yo sigo haciendo mi trabajo, ellos siguen haciendo su trabajo, los invitan y lo hacen, pero el punto es, el cliente lo que necesita son estrategias de marketing, y por eso los meten. Así que, está bien. O sea, el sol sale para todos. Digo, obviamente lo padre y lo bonito sería que, que lo hicieran bien. Los que, bueno, a lo mejor necesitan prepararse. Y pues ya, te mando un saludo. Chao.